Oye tú, ¿vienes por el evento Tejunt? Llegaste al canal indicado Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos Y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord Ahora sí, empecemos Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en el juego del Tejunt Y ahora les voy a enseñar cómo podemos conseguir lo que sería el tema del emblema de Libetopia en el evento del Tejunt Que esta misión... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video